Voy a cerrar los ojos. ¡Grábala, grábala! ¡Vamos a olvidarnos! ¡Está cagándome! ¡Está cagada, está cagada! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Gántate los ganchos duros! ¡Gántate duros los puños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saluda! ¡Adiós! 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 ¡Aguárdate! ¡Agrada a todos! ¡Agrada a todos muy bien! ¡Abrada a todos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¿Estás tan bien? ¡Ya! ¿Papi estás bien? ¡Sí! ¡Ay no, no, no! ¡Ya estamos bajando! ¡Ya estamos bajando! ¡Qué rico! ¡Ay no, noto! ¡Ah no! ¡Ay no, no, no! ¡Uy! ¡Eso da miedo! ¡LapLLANA para arriba! Cacho, yo no sé cómo esa nena se cayó. Porque esto se parece que tú te vas a salir de aquí. Mira, mira, mira cómo estoy. Y yo no vuelvo.